Caminó a paso firme directo al Pleno para la presentación oficial junto a su gabinete. La bancada oficialista los respaldó con aplausos. Usó sus primeras palabras para referirse al gobierno de Alberto Fujimori. El presidente Fujimori impulsó reformas fundamentales para estabilizar la economía, recuperar la vitalidad productiva del país y combatir el terrorismo. Rescató las acciones de los últimos presidentes resaltando en una frase lo que se dejó de hacer. Tenemos claro que no podemos seguir en piloto automático. El premier Fernando Zavala presentó el plan de gobierno para los próximos 100 días, incluyendo la mira hacia el Bicentenario. En seguridad, ratificó la aplicación masiva del programa de recompensas, el lanzamiento del Premio Nacional a las Mejores Comisarías y capacitación para efectivos. Incorporaremos 500 detectives para investigación criminal. Conformaremos equipos especiales de inteligencia para casos de alta complejidad. Adelantaremos el quinto tramo del aumento a los policías del Perú. Anunció que se declarará en emergencia el sistema penitenciario nacional, aplicando el uso de grilletes y medidas para la reinserción social. En la lucha contra la corrupción. Promoveremos la creación de una aplicación electrónica para la detección de prácticas corruptas. Propondremos al Congreso de la República un trabajo conjunto para la creación de la Procuraduría General de la República. En educación, propuso el incremento del salario de los maestros. Un primer tramo de este aumento para los maestros será a inicios del 2017. Al 2018, ningún docente percibirá menos de 2.000 soles. Indicó que impulsarán la educación técnica superior con institutos tecnológicos de calidad y la inversión de 100 millones de soles en universidades públicas en el año 2017. En salud, el acceso universal a un plan de aseguramiento. Nuestro gobierno abordará los problemas del sector salud desde un nuevo enfoque. La salud centrada en las personas. Trabajaremos para mejorar las remuneraciones de los profesionales y no profesionales en salud. Basado en meritocracia y productividad. Para la igualdad de oportunidades, remarcó el objetivo de que todos los peruanos tengan acceso al agua las 24 horas del día, un sistema de transporte masivo y la construcción de viviendas. Unificaremos y repotenciaremos los programas de vivienda y techo propio en una sola plataforma. Ofreció programas sociales dejando en claro que no se pretende caer en el asistencialismo. Erradicar la pobreza extrema. Reducir la pobreza nacional de 22% a 15%. Indicó que se crearán más centros de emergencia mujer que atiendan las 24 horas del día y la creación de un observatorio contra la violencia hacia la mujer. Yo miro hoy desde aquí a los ojos de las mujeres del Perú. Quiero que sepan que su lucha es también nuestra lucha. En economía indicó el reto es crecer por encima del 5% anual. En los últimos 5 años retrocedimos. En su exposición el premier dijo que atenderán de manera especial la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Con las propuestas expuestas ante el parlamento pidió la confianza para su gabinete.